Chura, churucharu chura, churucharu chura, churucharu chura Soñaba ver tu pecho tatuado, debajo de tu collar De verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido Y te dije mirando a piel exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír, que placer Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien, ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos Muy buenas tardes porque estamos a la una de la tarde en vivo Aquí a través de la televisión local Estudios en calle Moreno 1046 de Totoras Aquí está también en nuestra casa la radio FM del Cable Que podés escuchar todo el día una muy buena programación local, nacional En 89.100 podés escuchar FM del Cable Y estamos nosotros por supuesto con nuestra televisión local Nuestra producción local Con la cámara en todos lados Informando, tratando de estar encima de todo lo que pasa en la ciudad Para poder contárselos a ustedes durante dos horas de información local todos los días Miércoles 15 de mayo de 2019 Vamos a arrancar mostrándote el clima Está muy agradable Para estar al aire libre 15 grados la temperatura actual Mayormente soleado El sol está realmente cálido Para mañana jueves Se espera parcialmente soleada la jornada Una máxima de 21, una mínima de 14 para el viernes Atención, empiezan las nubes 24 la máxima, 17 la mínima Bastante nubosidad Y el sábado, ya el viernes, es un preanuncio de lo que pasará el sábado Donde anuncian lluvias Con una máxima de 23 y una mínima de nuevo Ya estaremos viendo más adelante Qué es lo que indica hoy para el domingo Vamos a ver qué pasa El sábado lluvia De turno, la gente amiga de Farmacia Patricelli Allí Cecilia y todo su gran equipo Moreno 963 Teléfono 462 508 En caso de que lo necesites Inmobiliaria Patricelli Consultas 461861 Ahí está el amigo Luis Con todo el servicio inmobiliaria Para alquilar, para vender Si vos necesitás alquilar Si tenés un terreno para vender Una casa para vender Una casa para alquilar Aquí o en la región Comunicate con esta gente Y esta firma de confianza Luis y todo un gran equipo Que están allí con sus muy buenas oficinas Siempre un mate listo A mano En calle Moreno Casi las eras Pero para comunicarte con ellos 461861 Por todas las novedades Siempre tienen casas para alquilar Si buscas una casa para alquilar O un lote para vender En distintos lugares de la ciudad de Totoras O departamento Como el que estaba ofreciendo en estos días En Rosario Un muy buen lugar San Lorenzo Al 600 Para este departamento De un dormitorio Cocina Comedor Baño Y balcón Todas las comodidades Este departamento en Rosario En una muy buena ubicación Lo ofrece Luis Patricelli Inmobiliaria Remate El próximo remate Será en San Genaro Ayer lo publicamos En nuestra página de Facebook El 22 Es el próximo remate En San Genaro De la firma Patricelli SRL Trotamundo Frente a la estación terminal Este lugar fantástico Donde podés degustar Los fines de semana A la noche Desde el jueves Todas las mejores hamburguesas Pizzas Y hamburguesas caseras Pan casero Todas las novedades Con los gustos que quieras Pero además Viandas exquisitas Todos los días A solo 100 pesos La vianda de hoy Si no comiste todavía Está viendo el noticiero Llama a Trotamundo O anda directamente A buscarla Porque están Los chicos Hasta las 2 de la tarde Trabajando El menú de hoy Al bondigón relleno Con ensalada O calabaza rellena Cocina muy bien Mauro Mucha gente Lo está disfrutando Todos los días Y prepara Trotamundo Lo que denomina Sushi Night Una noche a puro sushi Viernes 14 de junio Con la sushi woman Romina Mota Esto es en Trotamundo Bar El mejor regalo Es el que no se olvida Estas son las frases Que elige todos los días Nuestro amigo Mauro En Trotamundo Viene El aniversario De Gezapo Pero antes te cuento Lo que pasó En Cerodino Esta es información Que nos acaba de llegar Desde la jefatura De policía De Canina de Gómez Antes de la medianoche En ruta 91 Y acceso a la localidad Se produce una colisión Entre un camión Conducido por un hombre De 43 años De edad Domiciliado en Inrivice Provincia de Córdoba Hay una motocicleta Marca Mondial 110 centímetros cúbicos Lo cual era conducido Por una persona De sexo masculino Quien fuera en vida Sería el llamado Romero Pedro Jesús De la ciudad de San Lorenzo Esto pasó anoche Y lo acaba de informar La jefatura de policía De Canina de Gómez Lamentamos este siniestro Lamentablemente Una nueva víctima fatal En un accidente de tránsito En este caso en Cerodino Ruta 91 Y el acceso a la localidad En ese lugar Se dio la colisión Mucha tristeza Cada vez que pasa Este tipo de cosas Y seguramente Mucha conmoción Allí en la localidad Te lo decía El aniversario de GESAPO El 24 de mayo GESAPO El grupo solidario De ayuda A pacientes oncológicos De Totoras Cumple años 8 años Al servicio de la comunidad Trabaja en prevención Y promoción de la salud Brinda la posibilidad De realizarse mamografía Digitales gratuitas A todas aquellas personas Que no poseen cobertura médica Además de asistencia psicológica A pacientes oncológicos Y sus familiares Agradece inmensamente A toda la comunidad Por el apoyo Y la colaboración recibida Para lograr su misión Encontranos en Facebook Así GESAPO Esto es importante El asesoramiento psicológico Gratuito Que ofrece El grupo GESAPO Es un nuevo espacio De contención Para pacientes oncológicos Y sus familiares Consultas individuales Y gratuitas A cargo de la psicóloga Melina del Turco Gran trabajo Para llamar Para consultar Para pedir un turno En estos espacios Llama al 3476 O 03476 1559 4590 Prevenir Es amar la vida Y ese es el objetivo Principal Del grupo GESAPO Gran labor Vienen desarrollando En los últimos años Una imagen Que preocupa En esta jornada Es fuerte La imagen Ha generado Mucha preocupación En las redes sociales A través de vecinos Del bar Nos enteramos Hoy temprano De la aparición De este caballo Muerto Frente a Boulevard Rivadavia En un terreno A pasos De la valle Estuvieron trabajando Infectores municipales En el lugar Luego personal municipal Nos comunicamos Con la policía De Totoras Con el comisario Matías Arguello A quien le agradecemos La atención de siempre No hay denuncia policial Todavía El caballo apareció Así Como lo ves Le falta un cuarto Están investigando Las causas de la muerte Si fue por muerte natural O no Pero bueno El tema es Que pasó Con este pedazo Que falta Eso es lo que genera Preocupación Estábamos intentando También comunicarnos Con personal De la municipalidad Para tener El testimonio La posición Y por supuesto Por allí Por qué no Algún informe Sobre la Sobre la situación Así que esta fue Una situación Que se generó Hoy Que apareció Hoy Boulevard Rivadavia Frente Sobre Boulevard Frente a Boulevard Rivadavia Cerca de la calle La Valle Más información Vacuna antigripal Esta es información De la municipalidad De Totoras Niños entre 6 y 24 meses Personas mayores De 65 años Embarazadas Y puérperas No necesitan receta Personas entre 2 y 64 años Con factores de riesgo Necesitan receta Vacunación antigripal Para afiliados Al IAPOS Atención Ahí tenemos algunas De las imágenes IAPOS informa Que se está llevando a cabo La campaña de vacunación Antigripal Y sus afiliados Podrán colocarse La vacuna Gratuitamente En la farmacia A la que usualmente Asisten La prestación Incluye La dosis Y su colocación Esta nueva modalidad Implementada por el Instituto De una alternativa A la colocación En cualquier efector público En este caso El afiliado Elige de acuerdo A su comodidad Y accesibilidad Para las embarazadas Y puérperas Los niños De 6 a 24 meses Y los mayores De 65 años De edad No se requiere De prescripción médica Y solo es necesario Presentar DNI O identificación De afiliación Los niños Desde los 2 años Adolescentes Y adultos Menores de 64 años De edad Inclusive con factores De riesgo Tales como Alteraciones congénitas Musculares O del desarrollo De tipos graves Trastornos respiratorios Severos Cardiopatías Diabetes Melitus Insuficiencia renal crónica VIH Enfermedades Inmunosupresoras Oncohematológicas Tumorales Trasplantados Obesidad Deberán contar Con pedido médico En esos casos Que te nombré Original Donde conste El diagnóstico La fecha De la prescripción No podrá superar Los 15 días Se recomienda A quienes deban vacunarse Que lo hagan Antes de la llegada De mayor frío Y exposición al virus Porque es importante Destacar Que la protección Se obtiene Entre las 2 Y 3 semanas De aplicada La dosis Información importante Agradecemos A el área de prensa De la municipalidad De Totoras Llega la gran cena Tradicional De la escuela 242 En este caso El aniversario Número 138 Es en el salón De la sociedad italiana Estás a tiempo todavía De participar Habrá un show musical Con Camilo Ceballos Valor de la tarjeta Para mayores 500 pesos El menú Chorizo Morcilla Vacío A la crema Ensaladas varias Postre helada Torta aniversario Sidra Vino Soda Gaseosa Esto Comunicate con la gente De la cooperadora De la escuela 242 Anda directamente a la escuela Ahora a la tarde O mañana Para buscar la tarjeta Otra información importante Campaña gratuita De vacunación antirrábica Por suerte Doctoras Está dentro De este calendario Perros y gatos Machos y hembras A partir de los 4 meses Para la vacunación antirrábica Cuando será El sábado 18 de mayo Desde las 9 de la mañana Avenida San Martín Y Falucho Allí van a estar Haciendo la vacunación Antirrábica Avenida San Martín Y Falucho Una información Que tiene que ver Con lo que veníamos Hablando en los últimos tiempos Esta ley Aprobada en el Congreso En el 2015 Por unanimidad De derechos De formación deportiva Que le ha permitido A Unión Tener una sentencia Positiva Por sobre River En el reclamo De los derechos De formación De Nicolás Domingo Ahora también La diputada Yacón Informa que El volei Argentino Ya tiene incorporada En su reglamento La ley De derechos De formación deportiva La diputada Provincial Claudia Yacón Autora De la ley 27.211 Derechos De formación deportiva De formación deportiva Destacó la incorporación Del reglamento Al reglamento De pase De la federación Del volei Argentino Feba De lo establecido En dicha norma Legal Respecto a la compensación En dinero O su equivalente En especie Que deben recibir Aquellos clubes Y asociaciones Deportivas Que hayan participado Entre los 9 Y 18 años De edad De un deportista Del adiestramiento Entrenamiento Y perfeccionamiento De la calidad Y destreza Del mismo En la práctica De una disciplina Así que ahora El volei Ya lo incorporo Y seguramente Serán todos los deportes Lo que lo irán haciendo Para evitar La cuestión judicial Que es lo que Tiene de atenciones Exitosa visita De Fundartox Pero de eso Hablaremos hoy Porque estudimos Con la cámara Por supuesto Allí En la última charla Que fue en la escuela técnica Recorrieron en dos días Todos los establecimientos Medios de la ciudad Es muy bueno Lo que viene haciendo La municipalidad Con Fundartox En este convenio Tratando de dejar conceptos De seguir hablando En este caso Hubo talleres En los que participaron Padres E hijos En todas las escuelas De la ciudad de Totoras Esta iniciativa Impulsada por la municipalidad A través de la Secretaría De Gobierno A cargo de Silvano Uberti Pretende acercar Una herramienta Para la prevención De adicciones Con un alcance masivo Y se enmarca en el proyecto La decisión en tus manos Dos En esta oportunidad Llegó el doctor Julio Garay Con quien hablamos Que es médico Toxicólogo Y director de capacitación De Fundartox Y fue durante muchos años Ya es jubilado Viene bien Para conocer Para involucrarnos Para involucrarnos mucho más Y tener muchos más detalles De la historia de Totoras Venía a compartir la tarde A partir de las 15 horas Esto es el domingo 19 de mayo El museo Celebra su cumpleaños Venía a festejar El cumple del museo Participando en estos talleres El domingo 3 de la tarde En el museo Si vas Vas a poder dibujar La realidad Pintando objetos antiguos Construyendo postales Con grabado Mirá que linda actividad Del museo de la ciudad El 18 de mayo Es el día internacional De los museos Y el domingo 19 de mayo Desde las 15 horas El museo de la ciudad Festeca su cumpleaños Con una jornada De talleres de arte Que forman parte De la propuesta didáctica De la muestra Color local De Liz Biasi 6 años Cumple el museo De la ciudad De Totoras El museo Refirma estos fundamentos Enunciados por el ICOM Haciendo visible Nuestro patrimonio Material Interactuando con Los diferentes generaciones Creando diálogos Con la memoria oral A partir de las historias Que se cuentan Preservando Y reconociendo Nuestra historia local A través de las voces Que lo habitan Y abriendo Sus puertas A la comunidad Estaremos hablando mañana Hacemos coordinado La entrevista Con las integrantes Del museo Y aprovechamos Para enviar un fuerte Abrazo A Laura La directora Que está De licencia En este momento Por un tema Personal Un abrazo grande A Laura Y a toda su familia Y felicitaciones Porque esa es parte De esta historia Maravillosa Que ha generado El museo De la ciudad De Totoras En estos seis años Área de Arbolado Público De Totoras Informa Que el viernes 17 No habrá atención Al público En su lugar Se atenderá Martes 21 Y viernes 24 De mayo De 8 a 12 horas En la oficina De obras públicas Antes veíamos Perdón Yo me salté una placa Perdón A Cristian Así en los controles Los DNI Que están para retirar En el registro civil De la ciudad De Totoras Así que vayan A buscarlos Porque Son los DNI Que están así En el registro civil De la ciudad De Totoras El concurso De precios Número 16 20 Para la provisión De materiales Para la red Cloacal Fue adjudicado Distribuido A Colorado SRL En un total De 258.033 Con 70 Con respecto A los DNI Los tenemos En nuestra página De Facebook Así lo van a leer Con tranquilidad Vean si están O no en esa lista Para ir a retirarlos O algún amigo O algún familiar Al registro civil Con el comprobante De gestión Vuelve el boxeo Hablamos la semana pasada Ya estará por aquí Marcos Aymar En vivo Contando todos los detalles Porque vuelve el boxeo A Salto Grande Ludmila La 4x4 Corbalán Va a estar César El Tierno Rodríguez Y Hugo Drago Anceleri Las principales figuras En las 9 9 combates Que habrá En Salto Grande En la velada Del próximo 5 de julio 5 de julio 9 de la noche Hay tiempo todavía Tenés la Para reservar Al 03476 1566 22 En Dios Es el teléfono De Marcos Aymar Que es quien organiza Aymar Producciones Junto a Aymar Y a Provincial De Salto Grande 9 combates Gran velada De boxeo En Salto Grande Mirá que importante Té Bingo En Totoras Juniors Domingo 9 de junio Quedan un par de semanas Todavía Pero anda Agendándolo Reservá La tarjeta Solo 100 pesos Sale Y hay que llevar Un alimento no perecedero Jows Sorteos Y muchos premios Hay que llevar La taza y cuchara Será el 9 de junio Domingo Seguramente hará frío Para esa época Lindo para compartir Una tarde De té Jows Sorteos Y un bingo Con Totora Juniors Estamos en medio De la semana mundial De la lactancia materna Y en este caso Es la semana mundial Del parto respetado El poder De parir Está en vos Lo bueno y lo malo Lo que viste Hiciste Y lo que sentiste Tu historia Será un tesoro Para vos Exactamente Por lo que representa El principio De tu vida Con tu hijo El arte femenino No de amamantar Liga de la leche Internacional Entonces 13 al 19 de mayo De 2019 Semana mundial Del parto respetado El poder De parir Está en vos El mensaje De Ale Elena Liga de la leche Totoras Por último Antes de irnos A la primera pausa El sanatorio Regional Doctoras Informa la incorporación Del doctor Diego Corchuelo Neurólogo Por turno Se informa Y llamar a los teléfonos 460 105 460 900 460 358 O ir directamente A la mesa De entradas Nos vamos a la pausa Con una nota Un informe La cámara del canal En todos lados Ayer Estuvimos en el centro De cultura En la sala De muestras Una charla Importantísima Hicimos mucho hincapié En que es un tema importante Uno de los más preocupantes En términos de salud En Totoras Pero lamentablemente No la aprovecharon No hubo mucho público Pero nosotros hablamos con él Para que ustedes En su casa Hoy reciban Algunos conceptos Acerca De que hay que tener en cuenta Cuando hablamos De hipertensión arterial Charla del doctor Lionel Orelit Así hablábamos Con él Ayer En el centro De cultura De Totoras Y luego la Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches A todos A ustedes Y a la población Todo bien Por suerte ¿Cómo preparás esta charla Y contanos un poco Para la gente que está viendo Y que tiene ganas De sumarse Que lo pueda hacer Porque todavía no ha comenzado Y va a arrancar En un ratito nada más Aquí en la municipalidad En el centro de cultura Bueno mirá Esto fue una iniciativa De la municipalidad Que me invitó a ver Conmemorando ahora Que el 17 de mayo Es el día mundial De la hipertensión arterial Me invitó a que dé Alguna charla Sobre hipertensión arterial Viste Es una enfermedad Que es una de las causas Mayores de mortalidad Y morbilidad O sea Produce muchas enfermedades Asociadas a estas Es una enfermedad grave Es el enemigo silencioso Es una de las pocas enfermedades Que nosotros en cardiología Le decimos tanto Como la diabetes De esta forma Porque la mayoría De las personas Se dan cuenta Tarde Tarde Exactamente ¿Cómo te das cuenta Cuando padeces eso? A ver En la diabetes El consumo de agua Aquí Mira Es difícil La verdad que es difícil La prevención Es lo fundamental Para la hipertensión El control Por eso este año El lema es Sabes tus valores ¿No? Esto lo Lo dictó La OMS Y la OPS Y el lema de este año Es conocer tus valores Porque uno Nadie se toma la presión Generalmente En mi caso En el consultorio Caen muchos pacientes Que estando jugando Tomándole la presión A algún familiar Se toman ello Y se encuentra Que son hipertensos Y la verdad Que no lo pueden creer ¿No? Entonces Ese es el primer signo Que uno encuentra De hipertensión arterial Más allá De que decías recién De que cuesta A veces Darse cuenta De que tenemos Este tipo de enfermedades ¿Ha avanzado La medicina Como para poder Solucionar Este tipo De problemas Que tenemos? Mirá Sobre todo En estos últimos años Sí, sí La medicina Básicamente Ha avanzado más En lo que es Prevención secundaria Y prevención terciaria La prevención primaria Es sencilla Un tensiómetro ¿No? Digital Exactamente Digital O el tensiómetro común Con eso Es la primer medida Para poder Atacar esta enfermedad ¿Y hay un rango de edad Donde se note Quizás un poco más Digo No sé De los 40 en adelante Que la gente tenga Mayor tendencia A padecer este problema? Sí El rango etario Generalmente Es el adulto Y el adulto mayor Ahora Hipertenso Tengo En mi caso Tengo niños Con hipertensión arterial Adolescentes ¿Puede ser genético? Puede ser una de las causas ¿No? La hipertensión está La primaria O idiopática O de donde No sabemos De donde viene Y la hipertensión secundaria Que puede ser Un montón de cosas ¿No? Desde alimentos Remedios Gaseosas Nombrabas recién Que es bueno Tomarse la presión ¿Cada cuánto Recomendás? Mirá En el hipertenso Nosotros ya tenemos Una rutina Y en la persona Que no conoce Sus valores Por lo menos Una vez Al año Una vez Cada seis meses No es tanto No es tanto Tampoco Es como Es como si controláramos Las cubiertas Del auto Nosotros tenemos Esa rutina Lo ideal es Controlar Una vez Saber A ver si Si uno tiene Los valores Normales o no Que los ideales Son menor De 120 80 Doctor A ver Siempre decimos Que la sal Es el socio Para la hipertensión ¿Es únicamente La sal O hay otras cosas? No Mirá Es una de las Diapos que puse Me costó un montón Armar esta charla Porque la verdad Que podemos charlar Como hablábamos Acá con Cristian De hipertensión Una semana seguida Entonces uno Tiene que tratar De hacer un resumen Si nos vamos A remitir Al salero Es el 25% De la causa De hipertensión Tenemos los alimentos Y demás Una mala alimentación Una mala alimentación Por supuesto A como vivimos ahora Sedentarismo No solamente Consumo de sal Sino que Consumo de grasas Saturadas Cafeína Y demás También pueden ser Una persona propensa A tener hipertensión ¿Qué persona Tiene menos riesgos De padecer Este tipo de enfermedad Tomando hábitos Que son Los adecuados? El que haga mejor Las cosas Le va a ir mejor ¿No? El que tenga El que tenga Una alimentación Como siempre hablamos Alimentación saludable Volver a las viejas Épocas Que es lo más difícil De la comida casera ¿No? Lo he hecho en casa Que es lo que más cuesta En este tiempo Porque No hay tiempo Para cocinar También ejercicio Una rutina de ejercicio Es fundamental Para todo A nivel cardiovascular Sería todo Y en hipertensión También vamos a hablar Un poquito De qué tipo de ejercicio Hacer Y cuál es la rutina Lo que se recomienda Básicamente Son dos horas y media Semanales de ejercicio Vos decías De cómo se vive Tiene mucho que ver El vivir apurado El darle Que no llegamos ¿Eso también Es un factor? Es un factor El estrés ¿No? El estrés Hace que nosotros Vivamos la rutina El estrés Y el no dedicarnos Tiempo Para nosotros mismos Es fundamental ¿No? Es un marcador Más la hipertensión ¿Viste? Uno cuando vive Estresado Hay mayor liberación De adrenalina Cortisol Y demás Y eso tensan De alguna forma Por decirlo muy vulgar Las arterias Y eso genera Una obstrucción Y que producen Hipertensión arterial ¿No? Estamos hablando Que es la tensión Que hay de la sangre Sobre la pared De las arterias ¿No? Bueno, te vamos a aprovechar Como para que puedas Aquellas personas Que tengan dudas O al menos Que puedan ir a revisar Que asistan A tus consultores En este caso Para que puedas invitarnos Sí, están todos invitados El que pueda venir hoy La verdad Que algún concepto Se va a llevar Y la idea Es que se saquen Todas las dudas Que tengan Así como ustedes Me están consultando La gente Yo soy Abierto A todas las preguntas Y Claro Lo primero que hay que hacer En un control cardiovascular Es Además de la ocultación Es tomar la presión ¿No? Y ya de ahí Empezamos a hablar Hay un montón de hipertensión ¿No? Desde la de guardapolvo blanco En adelante ¿Cómo? ¿Cómo? A ver El común de la gente Dice por ahí A ver Si voy al médico Y me regula la hipertensión Basta de los fines de semana Con los amigos Basta de las peñas ¿Es tan así? Mira No es tan tan así Mi idea Por lo menos Es muy personal Esto Cada maestro Con su librito Mi idea Es que el hipertenso Este bien tratado Y controlado Eso es fundamental Y después Que haga vida normal ¿No? No quiero que una persona joven Se limite a comer Poco y nada Y no haga vida social Muchos de De mis pacientes Que van a peñas Ya saben los amigos Que son realmente amigos Y cuando hay un asadito O algo de eso Le cocinan un pedazo Sin sal O con poca sal ¿No? Que él se elige la mejor parte ¿No? Para que no le pongan sal Pero también Es concientizar Al grupo familiar A los amigos A los parientes En ese tema De la sal Del consumo de sodio Después Cuando uno se acostumbra A comer con poca sal O nada de sal Le empieza a sentir El gusto A las comidas Y a las cosas Y es notable Como la gente No tolera Cuando tiene un poquito de sal O sea Se acostumbra A comer natural Y enseguida se da cuenta Y no lo puede pasar Bertotti Negocios y Servicios Anuncia Las mejores ofertas Del mercado inmobiliario Casa en la Valle 1270 Terreno 23 metros de frente Comegor Cocina Dos dormitorios Baño Garaje Galpón Todos los servicios Precio 80.000 dólares Casa interna Mitral 800 Muy amplia con patio Buena edificación Precio convenir Casa Pelegrini al 1500 Living Cocina comedor Dos dormitorios Baño amplio Garage con baño Patio con parrillero Todos los servicios Precio convenir Casa sobre calle Farid Luis Beltrán Nueva a estrenar Cocina comedor Dos dormitorios Sala de estudio Dos baños Garaje Muy buen precio 100.000 dólares En Totoras Contamos con una oficina Descentralizada De la unidad fiscal De Cañada de Gómez Está abierta De lunes a viernes De 8 a 12 y 30 horas ¿Sabes lo que podés hacer? Denuncias de delitos O hechos Con apariencia De delitos Solicitar copias De causas Además se realizan Sumarios de causas Que tengan hechos Cometidos en la ciudad Se toman declaraciones Y o entrevistas Testimoniales Se realizan audiencias Imputativas en libertad Desestimaciones Mediaciones Toda persona Que sea parte De una causa Iniciada en 2014 En adelante Puede consultar El estado de la misma La nueva oficina Descentralizada De la unidad fiscal Está ubicada En la planta alta Del Centro Cultural El Sarmiento Moreno Y San Lorenzo Teléfono 460 257 Mega Minimarket Enred Estamos en la esquina De Mitri San Lorenzo Todas las semanas Encontrarás Grandes ofertas Horario de corrido También estamos En San Lorenzo Timbúes Oliveros Puerto San Martín Y ahora en Totoras La cadena más importante De la región Llegó a Totoras Además Encontrás El servicio Del pago fácil Juguetería Librería Bazar Carga virtual Trabajamos con todas Las tarjetas De débito Y crédito Mega Minimarket Enredo Una opción Diferente Ahora llegó A Totoras Mitri San Lorenzo Con Agencia Buidini Celebramos un nuevo Aniversario Junto a nuestra Querida ciudad Más de 25 años Acompañando la suerte De todos Los totorenses Agradecemos La confianza De siempre Agencia Buidini El mago De la suerte San Lorenzo 1164 Teléfono 460 380 Acordate Juga oficial Y ganamos todos Estudio Contable MAC De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Asesoramiento Contable Impositivo Legal Auditorías Liquidación De Impuestos Borobelgrano 858 Teléfonos 153 01981 O 155 39 177 Estudio Contable MAC De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Caja Mutual Del Unión Fútbol Club Siempre Hacia Grandes Objetivos Centro Óptico Totoras De Cristian Ronchi Las mejores marcas Se las podés encontrar En nuestro local Centro Óptico Totoras De Cristian Ronchi Te esperamos Avenida San Martín 1184 Totoras crece Y se desarrolla De la mano De su gente Si transitamos Por Boulevard Colón Y 9 de Julio Nos encontramos Con El Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial Que forma parte De la nueva ciudad Visite el Boulevard Paseo de Compras Un paseo Para toda la familia Totorense Y de la región Peluquería Peluquería El Coco De Mariano Sete Estamos en Avenida San Martín 550 Corte masculinos Y niños Barbería en navaja Peluquería El Coco De Mariano Sete Avenida San Martín 550 Totoras Pinturería Argentina Látex exterior e interior Frente y muro Sistema tintométrico Con más de mil colores Membranas asfálticas Membranas autoadhesivas Pinturas para pileta De material y plástico Productos para el mantenimiento De tu pileta Productos Jaraman Cosmética del automotor Los esperamos En Arenales 1257 Pinturería Argentina Llena de color tu vida Con Blotin Con Blotin La humedad tiene fin Claro Con sistema Blotin Solicitá un asesor sin cargo Al 03476 153 55 160 Estamos en calle Moreno 1059 Trabajamos en Totoras Y toda la zona Cañada de Gómez Carcaranía Las Rosas Las Parejas Armstrong San Genaro También en zona rural Con Blotin Siempre con Blotin Tu casa puede hacerte feliz Con Blotin Con Blotin Decile Chavo A la Humedad Y disfrutá de tu casa Como tiene que ser Sistema Blotin Totoras Blotin Bynet Internet Wireless Servicio de acceso a internet Urbano y rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hosting Pausing Backup y recovery Video vigilancia urbana Bynet Chatalim Internet Estés donde estés El Departamento de Turismo De Unión Fútbol Club Te ofrece una salida grupal Acompañada El 2 de junio Del 2019 Recorremos Londres Amsterdam Y Europa Imperial Y Europa Imperial 18 días 15 noches Los lugares más clásicos Los vas a conocer Brujas Berlín Praga Budapest Y mucho más Vení al Departamento de Turismo De Unión Fútbol Club Y consultá 460 588 No te pierdas Londres Amsterdam Y Europa Imperial Junto al Departamento de Turismo De Unión Fútbol Club Aprovecha los beneficios Que te ofrece La tarjeta Visa Del Banco Coinaj Junto a la Mutual de Unión Pedila Durante el mes de febrero Sin gastos de otorgamiento Y mínimos requisitos Te esperamos En Carlos Pellegrini 11.24 En horario extendido Hasta las 15.30 horas Los teléfonos Para comunicarte Con la caja Mutual de Unión 461279 465 88 460 804 Aprovechá la promo especial Mes de febrero Y comenzá a ahorrar Estudio Jurídico Del Doctor Rodrigo Alcalde Para consultas 462 609 O al celular 156 61 410 Atendemos En Chacabuco 1753 Estudio Jurídico Del Doctor Rodrigo Alcalde Totoras Llegaron los superprecios mayoristas A supermercados DART Claro Precios increíbles Que solo en SuperDART Podés encontrar Comunicate Consultanos Todas las semanas Grandes ofertas Promociones increíbles Llevando 3 6 O más unidades Llegaron los precios Por mayor De supermercados DART Consultanos 461 467 Todas las semanas Grandes ofertas Centro Empleado de Comercio Siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461 439 156 37 653 Centro de Empleado de Comercio De Totoras Siempre pensando En sus asociados ¡Gracias! 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 Gracias a Maxi Quiego, Germán Rojas, mirá que lindas imágenes, qué bárbaro esta hora donde todavía no almorzamos con Cristian, estas imágenes que realmente nos impactan. Todo esto lo podés ver vos en vivo, todos los que van todos los días de Germancitos Rojas, allí esta mesa maravillosa con todas las cosas dulces, pero además tiene viandas, cosas saladas, todo en kioscos, golosinas, dulces, cigarrillos, panificación, todo lo que busques, bebidas, lo tenés allí, excelentes postres, la verdad que es una maravilla todo lo que ha logrado en este maravilloso barrio de la ciudad Germán Rojas. Ya está aquí en el estudio José Manuel Pascual, estamos en la semana donde empezamos a caminar rumbo a las selecciones generales, ayer estuvo en una inauguración importante en el Hospital Izturraspe, dicen que es uno de los mejores del país y de Latinoamérica, ya estaremos hablando con José Pascual que estuvo en ese acto ayer. Farmacia Salucci, amigazos, así que equipo que lidera Fernando Alejandro y Leo, buena atención todos los días, todos los días, mañana y tarde, Farmacia Salucci, 9 de julio, 263, 460, 169 el teléfono, pero bueno, todos saben que está en calle 9 de julio, van, hablan y llevan lo que necesitan, además, por supuesto, todos los medicamentos, todo en perfumería, bueno, todo lo que hace falta, herboristería, también, la verdad que está Farmacia, además con todo el asesoramiento que tiene allí, Fernando con todo su equipo de trabajo. Gracias a Farmacia Salucci por la confianza y el apoyo de siempre. Seguimos averiguando por este tema del caballo, ha generado alta repercusión ya en las redes sociales, indignación también de mucha gente, ya está en la primera plana de InfoMás la noticia, los vecinos, por supuesto, que fueron los primeros que alertaron de la situación, estuvo trabajando allí personal municipal, inspectores, no hay denuncia policial todavía, hasta donde averiguamos, por supuesto, antes de comenzar el programa, hablamos con el comisario Matías Arguello, no hay ninguna denuncia erradicada, le falta el cuarto trasero izquierdo al animal, así que bueno, vamos a ver cómo avanza la investigación, si es que habrá o no una investigación al respecto, cuál fue el destino de esa carne que falta allí. Me parece que es un tema preocupante y que seguramente tendrá algún comunicado en el transcurso del día, de las horas, porque allí hubo trabajando, por supuesto, inspectores y personal municipal. Vamos a escuchar a Silván Uberti, que es secretaria de Gobierno, junto al doctor Julio Aray, director de capacitación de Fundartox. Es la fundación con la cual la Municipalidad de Totora está trabajando desde el año 2016, junto a las escuelas de la ciudad, junto a toda la comunidad, en el tema prevención de consumo de sustancias problemáticas. Nosotros estuvimos ayer en la escuela técnica, luego de la última de las charlas, que en este caso tuvo la particularidad estos dos días, de que los talleres se hicieron con alumnos junto a sus familiares. Así estuvieron trabajando durante dos días dos psicólogas de la Fundación Fundartox y este doctor, toxicólogo, médico, jubilado del Hospital Fernández, uno de los hospitales más importantes en cuanto a toxicología de la capital federal de la República Argentina, estuvieron en doctora. Nosotros hablamos con ellos, y esta es la primera parte del informe, hablamos casi una hora con el doctor, así que lo vamos a ir viendo en los distintos programas. Estamos en la escuela técnica, es uno de los puntos elegidos en este convenio de la Municipalidad con Fundartox, bueno, una serie de charlas desde hace un par de años con todas las escuelas, con adultos, con público en general. Bueno, el tema de fondo es la prevención de adicciones. Y Silvano Berti, que es Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Totoras y que está a cargo de esta área dentro del municipio, nos va a presentar al doctor Julio Garay de Fundartox y un poco contar en qué etapa estamos en este camino que han empezado juntos con Fundartox desde hace un par de años. Silvana, buenas tardes a ambos y gracias por... Muy buenas tardes. Gracias a vos, Darío, porque nos acompañás desde el inicio en todas las actividades y siempre estás predispuesto y acomodándote a todos nuestros horarios. Bueno, como bien lo dijiste vos, en el año 2016 comenzamos a trabajar con Fundartox. Fundartox quiere decir Fundación Argentina de Toxicología. La presiden el doctor Carlos Dami y la doctora Beatriz Viviasi, que nos acompañó en los primeros años. Y también nos acompañan, que son del equipo interdisciplinario de Fundartox, el doctor Julio Garay, que es director de capacitación de Fundartox, perteneció también al Hospital Fernández, a la División Toxicología del Hospital y es profesor consulto de la Cátedra de Toxicología de la UBA, que ya me ha contado el doctor, que es la cátedra más antigua del año 1892. Del mundo. Sí, del mundo. Ah, la cátedra más antigua del mundo. Así es, del mundo. Y nos acompañan también desde el año 2016 las psicólogas Valina Mónaco y Ángeles de Paoli, que también, o sea, son de Fundartox y además son del equipo interdisciplinario del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Vos hacías referencia a cómo veníamos trabajando. Bueno, desde el año 2016 a la fecha ya hemos cubierto todo el abanico de años de las escuelas medias, desde primero a sexto, según la modalidad de la escuela, y también hemos trabajado con la escuela especial, con EMPA, primaria para adultos, hemos hecho taller, o sea, charla abierta a la comunidad y también para todo el personal municipal. La idea, bueno, hablamos de consumos de sustancias psicoactivas, consumo problemático, porque no todos los consumos son problemáticos. Se entiende por consumo problemático a todos aquellos consumos que afectan de manera crónica la salud física y psíquica del sujeto y las relaciones sociales. Bueno, el doctor Julio Garay es especialista en la temática, te va a poder contar un poco más después la parte médica. Y bueno, este año decidimos incorporar a los padres, a los adultos responsables. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo trabajado en años anteriores, no solo con Fundartoc, sino asistiendo a charlas, a capacitaciones, en todos lados, para poder hacer un abordaje integral, se necesitan estar todos los actores de la comunidad, trabajar todos en forma articulada, involucrarse todos. Si falta una pata, y bueno, los primeros, el ámbito más cercano, son los adultos, los padres, porque tenemos que tener en cuenta la tríada, que ahí te la va a explicar después el doctor, sujeto, sustancia, contexto. Y lo que interesa es la relación que el sujeto establece con la sustancia, en el caso de la sustancia psicoactiva. ¿Se plantean objetivos? Ustedes de trabajo, primero tratan de estudiar un poco la ciudad a donde llegan, o más o menos todas se parecen en relación a esta problemática. Nosotros sabemos que así como cada individuo tiene características particulares, también cada sociedad, al margen del tamaño que tenga, también tiene sus propias características. No es lo mismo estar en una ciudad que tiene 50.000 o 100.000 habitantes que en otra que es más pequeña. Cada uno tiene su idiosincrasia particular. De cualquier modo, hay algunos factores que son comunes, y sobre esos factores comunes es lo que estamos trabajando. Entonces, cuando nos ponemos en contacto, o se ponen en contacto algunas entidades con nuestra fundación, es porque realmente detectan que hay algún tipo de problemática al respecto. Y muchas veces la problemática se conoce después, antes de ir a conocerse para hacerse la prevención adecuada, pero generalmente se conoce después. ¿Y con qué se conoce? Con las sustancias que son legales. ¿Cuál es el principal motivo de consulta en todas partes del mundo? Y es el alcohol como sustancia legal. Siempre decimos que técnicamente, llamamos droga a cualquier sustancia que yo incorporo, a mi organismo no me importa por qué vía. Y esto va a provocar una serie de modificaciones en algunas funciones que yo tengo. Por ejemplo, el alcohol. Por ejemplo, el alcohol que modifica la presión arterial, que modifica la frecuencia cardíaca, que modifica el estado neurológico del individuo, y otra serie de cosas más. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Y que además puede llegar a traer alteraciones muy graves si esto es una mujer que está embarazada, porque puede tener un chiquito que va a padecer algo que se llama síndrome alcohólico fetal. El síndrome alcohólico fetal trae una serie de malformaciones. Malformaciones en la carita y en otras partes del cuerpo, una disminución del tamaño de la cabecita. Y siempre yo digo que lo que está adentro también es chiquito y atrofiado, si lo que está afuera se nota mucho más que es así. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que nos llevan a pensar que si esta es una sustancia que además se promociona, que la hemos visto incluida en el deporte, que la hemos visto incluida en situaciones que parecen ser muy exitosas y que aparecen pequeños carteles que realmente son muy perversos. Veo a conmoderación, ¿qué es la moderación? Prohibida su venta a menores de 18 años. Y sabemos que se consigue. Bueno, este tipo de cosas son las que tendría que haber más cuidado. Y uno de los cuidados tiene que ser por parte de la familia. La familia como el núcleo más cercano, más próximo de cuidado que tiene que tener con respecto a los chicos, muchas veces no está en ese rol. Y a veces la familia termina siendo la proveedora para que el chico termine siendo la previa en su casa. Es la que inclusive va al supermercado y le compra la bebida. Porque creo que tiene cierto grado de seguridad por qué estas cosas pasan en la casa. Y la verdad que no es ninguna seguridad. No es la primera vez que hemos recibido un pibe que viene desde la casa en coma alcohólico. Quiere decir que no hay nada seguro. Acá no se habla en dónde consume, sino lo que consume. Exactamente. Estamos hablando por el alcohol, que es lo primero que ustedes marcan como la punta de este tema. Para que tengamos una idea, el hospital que ella estuvo mencionando, que es el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, es el único que tiene servicio de toxicología para adultos en toda la ciudad. Bueno, allí uno ve que de guardia solamente hay cerca de 9.600 consultas para toxicología sola por año. Y de ahí un 75% corresponde a consumo problemático de sustancias. Y de allí prácticamente más de la mitad corresponde a alcohol solo. Después viene alcohol y asociaciones, alcohol y marihuana, alcohol y cocaína, y alcohol y lo que quieras. Pero solamente con eso ya tenemos. Con edades de inicio muy bajas, cada vez más bajas, y con ambos sexos que van muchas veces cabeza a cabeza en esto. ¿Y las edades? Y a veces nosotros atendemos chicos que tienen 12, 13 años, 14, es frecuente. Ya atendemos de todas las edades porque el alcohol está presente en todos los grupos sociales y en todas las edades. Pero a uno le impacta más las edades de inicio tan temprano. Muy bien, seguimos en Diario Totora, si escuchamos la primera parte nada más, la presentación de Silvano Uberti, que es el gobierno que está a cargo de esta recorrida, de esta área, de estas actividades de prevención que lleva adelante la Municipalidad de Totora, junto a Fundartox, y las escuelas medias, en este caso de Totoras. Ya seguiremos escuchando más, hablamos de todos los temas que tienen que ver con estas sustancias, hablamos de todos los temas que tienen que ver con la toxicología en general, también abordamos con este profesional que tiene mucha experiencia el tema de los agroquímicos, así que en una hora hablamos de todos los temas, esta es apenas la primera parte. Saludamos a José Manuel Pascuales, candidato a concejal, uno de los tres candidatos a concejales que tiene la ciudad de Totoras, ayer estuvo en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, hubo una inauguración muy importante, muchísimo público lo que vimos en los informes, y se ha inaugurado desde el punto de vista de salud, una herramienta fundamental para los santafesinos, pero además leyendo la información, escuchando, informándome sobre ese tema, sobre los detalles técnicos del hospital, es uno de los que tiene más complejidad de la República Argentina. ¿Cómo te va José? Gracias por la visita, buenas tardes. Bien, buenas tardes, ¿cómo estás Darío? Y bueno, gracias por la invitación, por recibirme, y bueno, te dije que iba a volver algún momento al final. Una vez que pasen las primarias. Una vez que pasen las primarias, que uno pueda estar más tranquilo, bueno, y hacer una... Y analizando, ¿no? Lleva un tiempo a analizar, procesar, un poco tiempo, todo lo que... Además, hay una cuestión que creo que es importante, que uno, después de un resultado electoral, sea en la cuestión más allá del resultado, creo que tiene que tomarse su tiempo para hacer un análisis lo más correcto y profundo que se pueda, de por qué y cómo se dan las cosas, ¿no? Y entender que, bueno, que el soberano siempre termina siendo el ciudadano, la gente que va a votar y es la que toma la decisión última de quién quiere que sean sus representantes. Bueno, y ahora vamos camino ya a las elecciones generales, ya están todas las listas conformadas, en los tres partidos había internas, ahora quedaron las listas fusionadas rumbo al 16 de junio. Sí, sí, ya hay... Ya el trabajo, la plataforma o el mensaje empieza a ser inclusive otro. Sí, yo creo que hay otro tipo de debate, se va a dar otro debate, creo que va a haber una opción más acotada, porque las internas se resolvieron. Claro. Nosotros creemos que electoralmente va a haber muchas modificaciones con respecto a lo que pasó en cada frente, puede llegar a mutar el voto a distintos frentes, esto se puede dar, porque no olvidemos especialmente aconsejar el que hubo otros internas. Yo que recuerdo, Darío, si no tengo mala memoria, hacía tiempo que no había tres frentes con tres internas. O sea, tres internas. Cada uno de los frentes que participaban había internas, digamos. Seguramente, siempre había un frente que tenía una interna, o dos frentes, pero, o dos frentes que, por ejemplo, en la anterior, creo que, si no me equivoco, no hubo una sola interna a concejales, ¿no? Entonces, que fue la de Marcos y quien te habla en una elección de concejales. Entonces, eso va cambiando también la forma de elegir de la gente también. Y bueno, y hoy, visto el resultado final, creo que la gente, hoy sí, va a elegir a quién van a ser sus representantes en el Consejo Municipal, y en la Intendencia, seguramente, de cuatro candidatos quedan tres también, así que va a estar mucho más definido el panorama en cuanto a la elección, ¿no? Será mucho más, a ver, preciso, más precisa la posibilidad de elegir de la gente, de los ciudadanos. Seguro, seguro. Con respecto a las internas. Seguro. Yo creo que hoy empieza una nueva elección aquí en la ciudad de Totoras y en la provincia también. Ya te voy a preguntar más adelante, a propósito de este recorrido rumbo a las elecciones, pero quiero que hagamos un párrafo de la inauguración de ayer, estuviste presente. Sí. En Santa Fe vimos muchísima gente, muchas autoridades, veíamos también la presencia del candidato gobernador Gorral, que es intendente de Santa Fe, del candidato senador Hugo Raceto también, del candidato senador Fabián Cejas. Había, a ver, autoridades políticas de toda la provincia porque el acto lo ameritaba, fue importante lo que pasó ayer. ¿Cómo lo analizaste? Mirá la cantidad de gente que había. Sí, mirá, yo principalmente creo que este fue un acto para una inauguración donde quedó mostrado que la política de Estado es posible y que en esta provincia se ha llevado adelante, Darío, en materia de salud, en materia de educación y en muchas cuestiones que también tienen que ver con la obra pública. Esta obra, como el hospital de Venado Tuerto, el que se va a inaugurar próximamente en Reconquista y otros hospitales, porque son cinco los hospitales que la provincia realizó y está realizando, demuestran el tema de cómo se tomó el compromiso de llevar adelante una política de Estado que creo que en ningún lugar del país se lleva a cabo como es en la provincia de Santa Fe. En salud pública, no solo la inversión de estos hospitales, sino en muchos lugares de las provincias se han ido haciendo distintas inversiones. Con esto no queremos decir que siempre no hay cosas para mejorar, ¿no? Por ahí nosotros en nuestra localidad tenemos una realidad distinta. Pero la tecnología, el personal humano, el hospital va a estar en funcionamiento a partir de su inauguración, que esto tampoco muchas veces pasa, porque a veces inauguran la cáscara que es el edificio y después falta el equipamiento. Tiene tecnología de la más avanzada en el mundo. No hay sanatorios privados que estén a la altura en muchas ocasiones de lo que este hospital que se ha llevado a cabo es Santa Fe, como el que se va a llevar en Reconquista y como el que se va a llevar el que se hizo en Venado Tuerto. Y no recuerdo los otros dos hospitales que también están siendo... Las parejas estaban allí. Las parejas, sí. Las parejas. Y hay otro centro muy importante en distintos lugares de la provincia como para descomprimir también lo que es Rosario, Santa Fe, ¿no? Y poder brindarle salud a la gente. Bueno, y eso amerita que digamos lo que tengamos que sentirnos orgullosos los santafesinos y la santafesina de que en esta provincia se pueden lograr cosas a medida que va pasando el tiempo. Esta obra la empezó Hermes Biner. En el gobierno de Hermes Biner se empezó a proyectar que está como vicegobernadora Griselda Techo y bueno, y se termina con Miguel Lichy que está también de vicegobernador Carlos Facendini. Entonces, cuando hoy vemos en la política argentina las dificultades que tienen distintos frentes para conformarse. Si no, miremos lo que pasó en Córdoba en las últimas elecciones, que pasó en lo que pasó en Cambiemos, la división que hubo, y veamos lo que está pasando en la provincia de Santa Fe donde hay un frente que se sale de la grieta y que invierte en salud, invierte en educación, invierte en obras públicas, creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a los santafesinos y hacernos sentir orgullosos de poder tener este tipo de inversiones. Que esto va a solucionar no solo al capitalino, al de la ciudad de Santa Fe, sino a una vasta región del centro norte de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y me parece que este tipo de obras y este tipo de inversión en salud son lo que un gobierno con políticas de Estado debe llevar adelante. José, ¿qué percibiste en el acto? ¿Cuál era el clima? Desde el punto de vista político, ¿no? Más allá de la celebración que genera inaugurar una obra tan importante como un hospital. No, yo lo que percibí que había mucho optimismo y mucho optimismo para el futuro, pero también percibí esa palabra que por ahí se utilizó en el eslogan de campaña, el valor de los hechos. Bueno, esto demuestra que lo que se permite se hace y eso para estos tiempos actuales que debería ser una cosa normal pareciera una cosa extraordinaria, ¿no? Y yo percibí que el Frente Progresista más allá también de otras autoridades que estaban invitadas y seguramente participaron del acto ha demostrado su compromiso con las acciones de gobierno. ¿Qué sostengo? Las políticas de Estado se tienen que llevar más allá a quién gobierne. Bueno, lo que ha sostenido el Frente Progresista, lo vuelvo a reiterar, en estos 12 años de gobierno es eso, una continuidad en un montón de políticas que son muy necesarias para el desarrollo social, económico, cultural, de prepararse de la producción y creo que la visión que yo tengo es que se quiere ir por más, para seguir creciendo, para seguir trabajando desde ese punto de vista. Después tuvimos también un plenario donde, bueno, Miguel Lichi, Bonfatti, que también, como es gobernador o presidente de la Cámara, tuvo sus palabras en ese acto, tuvimos un plenario con presidentes comunales, intendentes, militantes, en un lugar al cual fuimos invitados también a hacer una reunión, donde justamente llamó a rescatar que este Frente Progresista integrado por Raical, y así lo dijo Miguel Lichi, así lo dijo Carlos Facendini, vicegobernador de la Unión Cívica Raical, a redoblar el esfuerzo todos, aquellos que estamos integrando cargos o no, para trabajar por este proyecto político que me parece muy importante desde el punto de vista de lo que ha venido sucediendo en la provincia de Santa Fe. Seguramente que hay cosas para mejorar, hay cosas para mejorar, hay nuevos desafíos, yo creo que lo que está pasando en nuestro país amerita también que trabajemos muy fuertemente en la cuestión de lo que tiene que ver con los emprendimientos, con el trabajo, también de hacer nuestro aporte a nivel nacional llegado al momento para romper con esta grieste que se empiece a construir un país distinto, el país del odio que me parece que no suma sino que resta. en ese sentido estás de acuerdo con el posicionamiento político que está encaminando el actual gobierno provincial o al menos el actual gobernador y el candidato diputado Miguel Lifchi. Sí, sí, aparte de sectores importantes del radicalismo como Miguel Fasendini y nosotros a nivel nacional Ricardo Alfonsín hay una mirada muy distinta a lo que... ¿Qué puede pasar en la convención? De eso hablábamos también ayer en la conferencia con el intendente que dio su opinión, ¿no? Yo creo que la convención va a estar una convención muy calentita en términos criollos me parece que la convención debería determinar al menos la libertad de acción desde sus afiliados de los afiliados a determinar en qué frente debe concurrir y me parece que va a ser una convención donde como nunca va a haber una discusión muy árdua sobre qué mirada de país queremos y sobre cuál debe ser el rol de la Unión Cívica Radical dentro de un frente el cual el radicalismo no... la dirigencia actual del radicalismo a nivel nacional no cumplió con nada de lo que dijo y yo creo que hoy demanda un rol distinto al que vino ocupando, ¿no? Y bueno lamentablemente no lo va a determinar José Manuel Pascual un afiliado o un afiliado pero vos tenés tu posición si tú... Sí, sí, no mi posición es que nosotros tenemos que construir un frente distinto me parece esa es mi posición yo planteé siempre cuál es mi límite siempre respetando a quienes son las autoridades y siempre respetando la decisión de la mayoría pero yo soy muy claro en esto cuál es mi límite lo que no quita que no tiene que haber diálogo lo que no quita que uno pueda aportar para que el país pase adelante y tendría que tener la valentía de aquellos que gobiernan de saber escuchar y si tienen que cambiar el rumbo de aquellas cuestiones que le están haciendo daño a la producción al trabajo al productor agropecuario al trabajador al comerciante tener la capacidad de saber convocar a su debido tiempo para poder encauzar la economía del país porque nosotros creo que un país que tiene esta crisis que no aporta la educación que no aporta la salud que no genera trabajo creo que esto le hace mucho daño a muchas generaciones que están quedando marginadas de un contexto en el cual después se paga a futuro es muy difícil después recomponer el tejido social cuando pasan estas cosas que están pasando José y cuál es crees el rol de un funcionario político de nuestra ciudad y qué es lo que estará en juego en las próximas elecciones locales aquí en Totoras en la conformación del consejo que va a empezar a trabajar desde el 11 de diciembre yo principalmente creo que hoy la gente de Totoras necesita representantes del frente progresista fortalecer la presencia del frente progresista en el consejo municipal en este caso bueno yo estoy acompañado por Pedro Romero que es el segundo candidato hombre confianza de Marcos Toma el socialismo quedó de la otra lista del PDP esta chica de caminos Fernanda Loli Ponce que era el PP pero me había acompañado a mí Erick Falco también amigo un amigo y de mucha confianza y bueno y Gerardo también quedó en la lista Gerardo Marietti quedó en la interna esa es la lista que quedó y es la que va a tener que salir a trabajar para darle una representación al frente progresista aquí para seguir trabajando en sintonía con este gobierno provincial este gobierno provincial que en materia de educación en titularización de docente en obras que se han hecho aquí en la escuela de la ciudad de Totora si bien hay distintas gestiones políticas del intendente el concejal Marco Toma el senador es el frente progresista el que ha traído todas estas obras aquí a la ciudad de Totora como el tema del hospital también que ha habido un adelanto y un aporte muy importante en la segunda etapa por parte del intendente Carnevale y que hay que reconocérselo pero bueno está el dinero de la provincia la actualización de esos fondos para que se puedan hacer distintas obras aquí en la ciudad de Totora la ruta 91 y creo que desde ese punto de vista de la gestión política el frente progresista y el ciudadano va a tener que acompañar en un sector importante y repensar su voto después de la interna para apoyar ese tipo de gestiones y bueno tanto Marco como yo estamos en condiciones de hacer ese trabajo por las vinculaciones que tenemos por la capacidad de trabajo que tenemos en ese sentido y es un desafío importante para nosotros mejorar lo que se hizo en la anterior elección de la interna y ese sería el desafío desde lo político también y ratificar un gobierno que ha mostrado una muy buena administración a nivel provincial sobre lo económico porque no hay déficit fiscal como si lo tiene la nación donde se ha logrado invertir donde el endeudamiento no fue para pagar déficit como pasa a nivel nacional sino para invertir en la provincia de Santa Fe en obras invertir en educación invertir en estos hospitales que van a ser para el beneficio de todos los santafesinos desde ese punto de vista creemos que nosotros vamos a cumplir estamos convencidos que vamos a cumplir un rol muy importante entonces desde ese punto de vista le estamos pidiendo el apoyo y este frente como lo dijo Facendini lo dijo Litschi también está integrado por radicales por demócratas progresistas por socialistas lo cual tenemos nuestros roces porque esto es claro pero hemos demostrado que hay una convivencia a lo largo del tiempo ha demostrado que se va muchos años gobernando la provincia ¿cuántos años desde que está el frente? ya son 12 años 12 años se va a cumplir en diciembre en diciembre estuvo 20 años de justicialismo bueno hoy está el frente progresista Antonio Bonfatti y Miguel Litschi y bueno esperemos que sea Antonio el que siga gobernando los destinos de nuestra provincia y desde este punto de vista hay otra cuestión que el frente progresista ha demostrado que no ha discriminado lo decía el hombre más votado del frente progresista que perteneciente a la Unión Cívica Radical en uno de los discursos que dio en ese otro acto ya más partidario aparte de lo que fue el acto de la inauguración del hospital Hitorrape lo decía las obras que ha tenido Venado Tuerto siendo de un signo político distinto entonces estas cuestiones yo creo que el santefesino tiene que estar tranquilo porque hay un gobierno que ha cumplido con su palabra hay un gobierno que ha trabajado firmemente y desde ese punto de vista nosotros queremos ser el nexo queremos seguir estando en esa en esa sintonía con el gobierno provincial para trabajar por nuestra ciudad y desde el punto de vista del concejal bueno trabajar en lo que hay que trabajar en el manejo del presupuesto trabajar en discutir la tributaria de cómo gastamos los fondos públicos de la ciudad donde se invierten lógicamente respetando aquel que gane las elecciones generales nosotros creemos que tenemos que dar nuestra pelea pero también tenemos que entender o que podemos ser gobierno o que podemos ser alternativa de última vido la última vido los últimos resultados electorales si sos elegido concejal podés ser concejal del oficialismo de la oposición depende quién gana la intendencia Marcos Tomás Guadalupe Lanatti o Fabián Montiverio yo tengo una trayectoria Darío en la cual siempre primé los intereses de la ciudad defendí siempre mi postura de acuerdo a mis convicciones y mis ideales entonces creo que desde ese punto de vista le puedo aportar a la hora de tener el conocimiento de cómo manejarme ante determinadas situaciones de resolver conflictos que han pasado aquí en la ciudad de Totora yo no creo en los extremos no creo en las grietas creo en la evolución de las cosas y muchas veces como pasó con la ordenanza de fulmigaciones donde un grupo de productores por sus intereses un grupo ambientalista defendían una cuestión que es la salud que es muy importante se modifica una ordenanza la cual después trajo una discusión muy grande y de ahí se tomaron los ambientalistas por un derecho adquirido de presentar ese recurso de amparo el cual los productores y algunos concejales no se dieron cuenta de esa situación entonces ¿qué digo yo? ¿hay que dejar todo como está? no digo que hay que dejar todo como está o no cambiar nada no, no hay que sentarse a hablar en una mesa hay que llamar a los profesionales que correspondan hay que asesorarse hay que trabajar para evolucionar porque acá hay una prioridad que es la salud y otra prioridad que es la producción sustentable porque podemos sostener la salud también con esa producción sustentable o sea entonces yo creo que en ese sentido estoy muy preparado y creo que me parece que haber habido concejales con esa experiencia que hemos tenido en algún otro tiempo alguna de estas cosas no hubieran pasado si bien Marco creo que en ese momento tuvo una postura yo se lo explicaba a algunas personas otra vez que después entendieron el tema donde tuvo una postura intermedia después del conflicto no permitió avanzar no permitió tomar una una ordenanza con consenso que nos permite evolucionar lógicamente llega el momento que tiene que tomar definiciones también pero si queremos política de Estado si queremos tener política de mediano y largo plazo no podemos estar jugando a vos tenés la culpa yo tengo la culpa a ver quién la tiene más larga o la tiene más corta me parece que desde ese punto de vista puedo dar garantías de que puedo trabajar seriamente dentro del Consejo Municipal de la Ciudad de Totoro Pepe también está o muchas veces durante la campaña al menos para las internas también se puso arriba de la mesa del rol la función del radicalismo también dentro del Consejo Municipal teniendo en cuenta que está dentro del Frente Cambiemos y que también está dentro de la Alianza Cambiemos y dentro del Frente Progresista ¿cuál es tu posición en cuanto a esa posición partidaria? yo vengo de un sector del radicalismo que es NEO que adhiere al Frente Progresista escuché lo escuchaba Juan yo creo si me equivoco en algo pido disculpas pero me pareció entender cuando ataca al socialismo ataca al Frente Progresista en su cuestión de muchas cosas que él va diciendo yo le pediría a Juan un correligionario al cual respeto y aprecio que tenga o sea me parece que se equivoca en algunas cuestiones que plantea porque el Frente Progresista está integrado por radicales también son las mismas obras que le traen a la ciudad de Totora son todas todos los logros que se han tenido en Totora y seguramente hay errores él por ahí planteaba que el Ministro de Seguridad no lo recibe el senador tiene llegada directo al Ministro de Seguridad el senador del cual él adhiere y trabaja porque si hay que reconocerle a Hugo Raceto es todo el trabajo territorial que tiene en el departamento después uno puede tener matices diferencia desde el punto de vista donde se está parado ideológicamente o donde se está parado a la hora de tomar decisiones pero hay que reconocerle ese trabajo y el intendente cuando él planteaba que el Ministro de Seguridad no lo recibía el Ministro de Seguridad estuvo reunido con Vicky Tejeda con el intendente aquí en la ciudad Totora unas semanas antes o sea entonces creo que tendría que mirar el problema de comunicación interno que puede llegar a tener dentro de lo que es el radicalismo que está en Cambiemos otra cuestión Juan sigue usando el logo del Frente Progresista Juan me había dicho a mí en esas reuniones que nosotros teníamos la hora de cómo iba a trabajar el radicalismo en la ciudad Totora donde algunos planteamos bueno el que quiere trabajar a nivel nacional para Cambiemos tiene su oportunidad el que quiere trabajar para el Frente Progresista a nivel local habíamos planteado bueno definir en interna o por unidad en un espacio donde no esté el radicalismo comprometido ninguno de los del Frente Guadalupe Lanati lo dijo muy claro en unas reuniones que tuvimos que yo siempre había sido sincero cuál era mi postura cuál era mi límite inclusive no iba a participar entonces desde ese punto de vista yo sé que Guadalupe lo ha dicho en distintas reuniones que yo había sido muy claro esto no hace a que tengamos nada personal sino cuestiones políticas que se definieron de esa forma también lo ha dicho entonces yo cuando Juan plantea algunas cosas como plantea él de la cuestión los votos no te hacen mejor ni peor persona los votos determinan a quién le tenés más confianza para determinado cargo lógicamente porque todos creo que los que están militando en política tienen una conducta me parece hoy estás acá y mañana estás en el otro lado electoralmente yo milito de los 17 años y comprometido con lo que tiene que ver con la política o sea yo no estoy militando solamente por un cargo vos me vas a ver que siempre estoy comprometido por cuestiones personales por cuidar a mi madre por estar cuidando a mi padre antes por cuestiones que me pasaron en lo personal no pude tener el desarrollo de estar activamente en el día a día si bien pude ir participando de algunas contiendas electorales pero bueno eso no te hace ni mejor ni peor persona y a mí me parece que cuando él habla del Frente Progresista que entienda que ahí hay muchos correligionarios que somos pares de él que hablamos con él entonces yo le pediría a Juan que diga bueno esto hace falta para tu tora entiendo que esto no me han atendido pero el mismo senador a él le puede conseguir la entrevista con el ministro Pujaro ni a mí que soy del mismo sector que lo conozco desde PIB me puede brindar una entrevista cuando a mí se me antoje la responsabilidad del ministro que anda con seguridad permanentemente porque el ministro ha tomado determinaciones muy importantes en la provincia de Santa Fe después se juzgará el trabajo si es mejor o peor pero ha sido hasta amenazado o sea el ministro tiene no solo la municipalidad de Totora que da respuesta en materia de seguridad entonces a veces es cuestión de saber cómo llegar de saber cómo hacer la gestión y yo creo que hay un senador que cuando va a golpear la puerta se la han abierto el Frente Progresista el senador ya hace dos años planteaba dar el paso a Cambiemos y este gobierno provincial lo atendió como corresponde y si él es de línea directa ahí él tiene la puerta abierta para muchas gestiones entonces son cuestiones que las quiero aclarar porque mucha gente después mal interpreta lo que se dice con esto no quiero decir que yo sea el dueño la verdad pero yo a Juan lo aprecio entonces le voy a pedir que cuando él habla del Frente Progresista no se olvide que hay correligionario que militamos en la Unión Cívica Rical de los 17 años que trabajamos siempre estando en las buenas y en las malas por una idea y que trabajamos para nuestra ciudad por eso le digo a Juan que yo lo respeto mucho pero este tema lo tenía que aclarar y sigue usando el logo del Frente Progresista Juan no era uno de los convencidos de partir hacia Cambiemos él lo había dicho en las reuniones sin embargo yo de eso sin embargo yo respeto su decisión no la comparto pero la respeto todos somos libres de elegir donde queremos estar y en ese sentido me parece que si queremos tener una convivencia queremos recuperar el radicalismo para adelante para en un tiempo superador de todo esto que está pasando tenemos que empezar a escucharnos y respetarnos y aparte ¿qué va a pasar si el radicalismo a corto plazo se va a ir cambiando? yo preguntaría ¿qué va a pasar? porque yo creo que esto más tarde o más temprano va a pasar yo creo que el país hay que sostenerlo con propuestas claras yo creo que el país no se tiene que terminar el sectarismo de o soy yo o sos vos este país lo sacamos entre todos o no lo sacamos ¿habrá límites? siempre hay límites pero cuando hay representación popular vos no podés mirar quién está adelante las mayorías y las minorías las constituye el ciudadano las constituye el pueblo Pepe mañana viene el ministro de economía de la provincia a firmar el convenio por el tema del pavimento ese aporte que llega de la provincia que lo explicó el intendente en la conferencia del lunes viene de manera a ser la firma por el tema del pavimento 17 millones de pesos esa es la cifra 17 millones de pesos Marco había concretado una reunión también hace unos meses también pidiendo que se acelera ese firme el convenio así que bueno estamos muy conformes y ahí está lo que lo que plantea el frente progresista Daniel no importa si hoy están en Cambiemos si está el peronismo o si es el frente progresista el que gobierna ahí está cumplir con lo que se dice y darle valor a los hechos y eso es importante hoy en día en política aunque tendría que ser una cuestión natural y normal Darío es importante y bueno en esto hay que destacar que Marco también fue a hablar para que esto se pudiera acelerar y se pudiera llevar adelante bueno gracias a Marco también le doy por haberme hecho partícipe de esas reuniones que creo que son importantes para la ciudad gracias Pepe nos seguiremos viendo y encontrando en los próximos días ya está arrancando los 30 días rumbo a la campaña desde donde se habilitan ya todas las propuestas políticas no, no, seguro y gracias gracias a vos y bueno y espero haber aclarado a la gente algunas cuestiones que me parecía importante aclararlo y hay algo que me cierra del análisis vos por ahí me preguntabas que análisis hacía queda claro que yo lo escuché el otro día que vos los entrevistabas al intendente y que él lo ha comentado en algún otro medio bueno este fue un plebiscito que aquellos que creíamos que había un desgaste importante fue un plebiscito que avala a la gestión del intendente hoy decambiemos que Guadalupe Lanati es su secretaria de Hacienda así que la responsabilidad política de la conducción es del intendente pero hay una responsabilidad política también de la secretaria de Hacienda entonces quiere decir que la ciudad de Totora ha avalado fuertemente en esta elección al menos según lo entiendo a la gestión del intendente Horacio Carnevale esto a muchos nos puede sorprender porque creíamos otra cosa que había un desgaste así que ese si es un análisis que creo concreto que nos dejó confundidos a muchos muchas gracias José Pascual es uno de los tres candidatos a concejal que tendrá la ciudad de Totora el 16 de junio las generales donde votaremos todos los santafesinos hacemos una pausa y volvemos tenemos todavía mucho más en esta edición de Diario Totora recordá que mañana estaremos haciendo la página deportiva con Gerardo Romano una página deportiva importante porque vamos a repasar todo el clásico de hockey en las tres categorías además el encuentro escuelitas de hockey todo en la villa deportiva clásico de encuentro de escuelitas y además estaremos repasando toda la información deportiva en una página completísima que toda la semana nos entrega Gerardo Romano que buena camioneta el año pasado me quedé enamorado al remate este año promete con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos le estamos poniendo una onda en stand se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino agroactiva la muestra que vos armás la muestra que vos amás del 26 al 29 de junio amstrong santa fe bertotti negocios y servicios anuncia las mejores ofertas del mercado inmobiliario casa en arenales 1046 compuesta por col de entrada cocina comedor dos dormitorios baño instalado agua fría y caliente garage patio con asador todos los servicios inmejorable ubicación 95 mil dólares amplio terreno moreno al 600 12 metros de frente por 58 metros de fondo con un tinglado de 12 metros por 3 para cochera vista al este 55 mil dólares importante esquina sarmiento y san lorenzo dos departamentos y salón para negocio buen precio todos los servicios leandro jaime gestiones y servicios paseo boulevard 1052 somos representantes en dotoras de seguro metal sancor berkeley federación patronal seguro también contamos con gestoría del automotor leandro jaime gestiones y servicios paseo de boulevard 1052 dotoras cuidemos el agua potable entre todos evita el goteo no dejes canillas abiertas sin necesidad cierra el caño mientras que se pilla los dientes usa la ducha en lugar de la bañera una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto al lavarte los dientes cierra la canilla solo abrila para enjuagarte la boca cooperativa de provisión de agua potable de totoras limitada pensando en el mejor servicio para toda la ciudad crispe modas de maría b de tawil tienda y cortinería todo lo que necesitas para tu familia confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas además en cortinas hacemos todos los diseños roller romanas verticales paneles orientales y tradicionales blanquería y lencería exclusiva crispe modas más de 30 años vistiendo su familia y su hogar un café un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo Horacio Cruciani la peluquería de todos todas las técnicas de corte corte clásico y moderno Horacio Cruciani atelier masculino allí donde los duendes del pelado nos acompañan en cada debate futbolero en colorín colorado la diversión ha comenzado festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada para contrataciones avenida san martín 1070 el teléfono 1569 3471 ambiente climatizado carnicería las 3J es un clásico en la ciudad abastecimiento propio de carnes vacunas porcinas y ovinas además productos elaborados como pollos y carnes rellenas carnicería las 3J estamos en Boulevard Colón y 9 de julio emperrados clínica veterinaria peluquería canina y pen shop tenemos todo para ofrecerte a tu amigo de 4 patas la mayor variedad en alimentos balanceados todo tipo de entretenimientos y juguetes gran gama de colchones y moisés también tenemos todos los productos necesarios para el aseo de tu mascota también incorporamos rayo X de última generación y ampliamos la farmacia dale pasa por emperrados vení con tu amigo de 4 patas a emperrados los esperamos garabatos el lugar donde encontrás de todo bazar regalería juguetería artículos escolares toda una variedad que solamente en garabatos la podés encontrar en 9 de julio 1380 comunicate telefónicamente al 460 723 garabatos lo mejor y más barato en un solo lugar dale vení a garabatos gustavo cano neumáticos ventas de nuevos y usados alineación balanceo de camiones reparación de tren delantero gustavo cano neumáticos totoras supermercados arco iris premium siempre cerca tuyo sucursales en rosario arroyo seco funes calves general lagos y en totoras supermercados arco iris premium en totoras nos encontrás en el paseo del boulevard colón mercante gas de carlos mercante envíos a domicilio 1561 4092 y en este local de acceso belgrano retirás la garrafa de 10 kilos a 300 pesos mercante gas distribuidor extra gas en totoras con el local en acceso belgrano 1467 y su depósito oficial en saavedra 1580 mercante gas distribuidor oficial certificado por secretaría de energía de la nación mercante gas de carlos mercante ofrece la garrafa de 10 a 300 pesos y además precio promocional del tubo de 45 kilos llamada a la hora que quieras 1561 4092 mercante gas de carlos mercante encomiendas buenos aires totoras transporte tam de analía martín depósito en buenos aires culpina 3518 pompeya entrega dos veces por semana en totoras comunicate 461944 o al 156 25 687 encomiendas buenos aires de totoras transporte tan de analía martín fábrica de pasta montesanto de pavos tallarines canelones raviones ñoquis sorrentinos además contamos con salsa casera con o sin cartas estamos en la valle 9 de julio para reservas 156 64 470 fábrica de pasta montesanto totoras gustavo bogiano es agente personal en totoras toda la tecnología vive en ese lugar un histórico lugar de la ciudad de totoras el 109 de julio casi avenida san martín frente al banco nación una maravilla todo lo que hay allí todo lo que tiene los últimos celulares todo lo que existe pero no solamente telefonía sino que tenés equipos de música audio video fotografía tenés de todo insumos de computación netbook tablet todo lo que hace falta notebook realmente de todo muy buenos precios buena financiación también habla por supuesto siempre con gustavo y tendrás la oportunidad de estar allí acorde a la tecnología y no te prives de tener lo que lo que tenés ganas gracias a gustavo bogiano agente personal aquí en en totoras seguimos desarrollando agradecemos a algunas autoridades de la de la municipalidad estamos consultando por este tema de del caballo que apareció muerto en un terreno privado ahí a metros del boulevard Rivadavia cerca de calle Lavalle donde bueno los vecinos estaban preocupados se comunicaron por supuesto con la municipalidad fueron inspectores fue personal municipal hicieron tarea de remoción del animal pero le faltaban dos cuartos que es lo que están se desconocen las causas de la muerte del animal y que pasó con esos cuartos que faltaban así que esa es la la imagen que hoy apareció y que genera por supuesto algunas dudas también a la gente más que nada preocupación por eso estábamos averiguando con autoridades de la municipalidad para ver qué hay que hacer o qué se hace en estos casos ahí vemos el animal dentro de un terreno que está frente al boulevard Rivadavia y esta es la imagen que hoy apareció así que veremos el animal pertenece por supuesto a un vecino de la ciudad de Totoras vamos a ver cómo avanza esta situación y si es que se puede o no dar alguna respuesta cuando sean este tipo de situaciones vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hicimos nos queda mucho más del diálogo con el doctor Julio Baray es director de capacitación es médico toxicólogo director de capacitación del Fundartox que es la fundación que trabaja con la municipalidad en charlas de prevención con todas las escuelas medias de Totoras seguimos hablando de prevención de sustancias complicadas de sustancias que por supuesto vienen generando muchos inconvenientes en los últimos tiempos usted recién marcaba la responsabilidad o la misión que tienen los responsables de los adolescentes que están en esa edad desde el comienzo ahora ¿qué es lo que deben hacer? la primera de todas las sugerencias es que sabemos que ejercer la libertad no es nada sencillo porque muchas veces no sabemos cuáles son los límites de esa libertad y hasta dónde llega el ejercicio de la misma en beneficio nuestro pero la primera de las situaciones que uno tiene que tener en cuenta es la comunicación si yo no tengo comunicación adecuada si yo pertenezco a un grupo familiar donde estoy ausente por distintas razones y aún en el momento que a lo mejor nos podemos juntar que es el momento por ejemplo de la cena y en ese momento estamos o discutiendo otras cosas o distrayéndonos con determinado tipo de programas o con los juguetitos electrónicos de turno en este caso con los celulares bueno vamos a ver que no vamos a poder tener ningún tipo de comunicación adecuada y cuando a veces partimos directamente de una situación prejuiciosa bueno mucho más porque yo siempre digo que la función principal en la vida de todo ser humano es acompañar y una de las principales formas de acompañar especialmente a los hijos es tratar de comunicarse con ellos de la mejor manera y la mejor manera nunca es precisamente tratarlos como si estuvieran hubieran cometido algún delito por más que hubieran hecho alguna cosa que nosotros la consideramos fuera de lugar entonces primera cuestión es que es hablar pero no hablar cuando tienen 15 años es todo un trayecto que se tiene desde que nacen en adelante porque si no nos estamos perdiendo muchas cosas y después se piden recetas mágicas cuando a lo mejor vienes y le traje a mi nene y el nene tiene 20, 25 años y dice ¿qué puedo hacer? bueno ¿qué hiciste durante todo ese tiempo? ¿y hablar de qué? hablar de qué hablar de todo porque uno no tiene que tener límite en eso uno no es amigo de los hijos ser padre es mucho más difícil que ser entre comillas amigo aparte tenemos un problema cultural yo a veces veo que tipos que tienen 40 años se crean adolescentes y quieren casi estar a la misma altura de la adolescencia de su hijo cuando la adolescencia que tuvo él hace 25 años atrás es completamente distinta en cuanto contexto de la adolescencia actual entonces cuando uno entiende que este tipo de situaciones no son iguales y que además el chico no necesita la mirada autoritaria la autoridad es algo absolutamente natural en cambio el autoritarismo es algo que no nos lleva a ninguna parte que sea adecuada esta cuestión a veces de ejercer algún tipo de violencia física esta cuestión de violencia verbal esta cuestión que a veces la hemos visto de prohibiciones sin sentido que a veces no se pueden sostener esta disociación entre el padre y la madre que muchas veces se ve o estas cosas no, arreglarlo con tu madre porque a mí no me vengas con estas historias esto se ve muy a menudo la responsabilidad es de ambos porque si uno se pone a pensar directamente ambos participaron para engendrar a su hijo por lo tanto un hijo biológicamente es fácil de tenerlo el tema que ser padre nadie tiene la receta y además de eso va modificándose en forma continua insisto la comunicación y hablar de todo participar jugando con sus hijos cuando tienen 15 años ya no lo puedo alzar ya no puedo jugar con él como cuando era una criatura pero si puedo interactuar en otras cosas si puedo participar inclusive con otros padres sociabilizar y que sociabilice la familia estamos muy aislados y estamos además en una sociedad donde todo el mundo quiere tapar los cintos a medida de la cabeza me tomo un analgésico estoy triste porque se murió mi papá ¿qué es lo que tengo que hacer? tomar un antidepresivo no, hay que elaborar las cosas entonces es más fácil no elaborarlas es más fácil recurrir a la receta mágica y esto tiene mucho que ver también con las adicciones consumo porque me evado consumo porque entre comillas me hace sentir bien consumo porque con eso me puedo reunir con los otros chicos si no nos juntamos y tomamos una cerveza no tiene sentido y aparte cuando propiciamos a través de la promoción ¿qué mejor que el sabor del encuentro que sea un sabor de un abrazo un sabor de un buen beso un sabor de decir bueno vamos a comer algo y no tiene que ser una cerveza tiene que ser alcohol ¿por qué? porque hay una empresa que está detrás y en esto también nos pasa con los medicamentos que tenemos pues siempre hablamos de las drogas de abuso pero también no hablamos de cómo se abusan de cierta sustancia ¿por qué motivo? todos vemos una propaganda de un tipo que está tirado en la cama con una gripe que no puede levantarse se toma la medicación mágica y el tipo sale caminando contento feliz y todos sabemos lo que hemos tenido de un cuadro gripal o de resfrío fuerte que no es así entonces tenemos esas situaciones como mandato también social ese es el entorno la sustancia está en el medio la sustancia es una cosa y le estamos dando casi el valor de una persona y por otro lado está el individuo que a veces siendo muy chico está demasiado como inmaduro para llevar a cabo este tipo de análisis de las cosas muy bien ahí estaba más del testimonio de la nota que hicimos con el doctor Julio Garay ayer bueno en la última parte del recorrido por las escuelas que fue por la escuela técnica de la ciudad de Totoras vamos a hacer una nueva pausa aquí en esta edición de diario de Totoras por la televisión local ayer hicimos una edición especial repasando completa todos los temas todas las posiciones en cada uno de los temas todas las respuestas del intendente municipal Horacio Carnevali ayer durante la edición de diario de Totoras vimos las dos horas de la entrevista casi dos horas que compartimos con los medios de comunicación de la ciudad era una invitación abierta a todos los medios de comunicación así estuvimos por supuesto como siempre escuchando todas las respuestas del intendente Horacio Carnevali que vamos a reiterar ni bien terminamos esta edición de diario de Totoras hacemos una nueva pausa la última y cerramos esta edición de nuestro noticiero ¿Sabías que con la tarjeta Visa de Banco Coinac podés aprovechar descuentos y cuotas sin interés en los principales comercios de nuestra región? ¿Son tanto los beneficios que hasta te armamos un club? el club Coinac pedila ya desde www.bancocoinac.com y empezá a ahorrar también podés hacerlo en nuestra sucursal 9 de julio 1380 con Agencia Buidini celebramos un nuevo aniversario junto a nuestra querida ciudad más de 25 años acompañando la suerte de todos los totorenses agradecemos la confianza de siempre Agencia Buidini el mago de la suerte San Lorenzo 1164 teléfono 460 380 acordate jugá oficial y ganamos todos Mauri Sport donde vive el deporte y brilla la moda enclavado en el corazón de la ciudad en Avenida San Martín 1169 teléfono 460 137 todos los deportes en un solo lugar Mauri Sport donde vive el deporte y brilla la moda con Cablevisión Flow disfruta del mejor entretenimiento podes mirar la tele en vivo películas on demand y series completas cuando, donde y como quieras en tu celu tablet o compu por ser cliente de Cablevisión tenés Flow un mes gratis activa tu cuenta en Cablevisión Flow punto com punto ar y descargate la app Cablevisión en la calle 9 de Julio muy cerquita de la clínica está Farmacia Salvucci todas en las obras sociales y el medicamento justo en el momento que lo necesites Farmacia Salvucci 9 de Julio 1253 teléfono 460 169 Descubrí un mundo de sensaciones con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni de la familia de alimentos de AFA SCL Medio siglo de logros medio siglo persiguiendo nuevos objetivos medio siglo apostando al trabajo la producción y al país Alfredo Criolani e hijos Sociedad Anónima Pasión Compromiso Historia vamos por más Atilra Seccional Totoras junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad Atilra Seccional Totoras Siempre trabajando para sus asociados y la comunidad Para disfrutar con amigos o en familia Warren Bar Pizzas Sandwiches Pizzanesas Entradas y por supuesto el mejor café Warren Bar Estamos en el pulmón de Totoras Boulevard Belgrano y Las Heras También tenemos servicio de delivery 03471 1562 0450 Warren Bar El lugar el lugar que eligen los totorenses En Tambos de Carlos Fontana ya llegó la marca Nutribon alimentos para perros y gatos te los llevamos a tu casa bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos llamanos 155 34 385 precios especiales para despensas granjas y autoservicios llamanos 155 34 385 Nutribon llegó a Totoras y lo tiene Tambos en Boulevard Belgrano 872 Piñata ¡Woo! ¿Quién rompe la piñata? ¡Woo! ¿Quién rompe la piñata? ¿Quién rompe Felipe? ¡No! ¿Quién rompe Isarito? ¿Quién rompe Julito? ¡No! ¿Quién rompe Jaimito? Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un pano Pa' romper la piñata Mamita, mamita Estudio jurídico del doctor Rodrigo Alcalde Para consultas 462-609 O al celular 156-61-410 Atendemos En Chacabuco 1753 Estudio jurídico del doctor Rodrigo Alcalde Totoras Llegaron los superprecios mayoristas A supermercados DART Claro Precios increíbles Que solo en SuperDART Podés encontrar Comunicate Consultanos Todas las semanas Grandes ofertas Promociones increíbles Llevando 3, 6 o más unidades Llegaron los precios por mayor De supermercados DART Consultanos 461-467 Todas las semanas Grandes ofertas Centro Empleado de Comercio Siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461-439-156-37-6558 Centro de Empleado de Comercio De Totoras Siempre pensando En sus asociados Muy bien, seguimos en esta edición de DART Totoras con las imágenes de las estaciones de servicios del Grupo Ambrogio En cada rincón de la ciudad Brindando el mejor servicio Para todos los totonenses Y para toda la gente de la región Que atraviesa nuestra ciudad Con la OIL Este fantástico lugar abierto las 24 horas Cómodo, confortable Y por supuesto La parrillada de la Petromax Pero si queremos comer algo rico Pasamos todas las mañanas bien tempranito Por el Maxi Kiojo Germán Rojas Digo bien temprano las facturas Porque a toda hora lo que necesites Lo tiene Germán Abierto casi todo el día De domingo a domingo Germán Rojas en su Maxi Kiojo De Sargento Cabral 1446 Si lo querés llamar 1569 78 22 Ahora sí Parte final Vamos a ver nuevamente en el final de esta Luego de que terminemos esta edición del noticiero La entrevista La conferencia en realidad de prensa completa Que brindó para todos los medios De la ciudad del intendente Horacio Carnevali Respondiendo a todos Los temas que tienen que ver con la actualidad Con los últimos tiempos Con el presente Con lo que viene Las elecciones Bueno Se repasaron todos los temas Una entrevista Sin límite de tiempo Con agenda abierta A la que invita habitualmente A todos los medios de comunicación Esto lo ha hecho en varias oportunidades El actual intendente Horacio Carnevali Para que se pueda consultarlo Y escuchar sus respuestas Su posición Su testimonio En cada uno de los temas Que interesan por supuesto A todos los vecinos De la ciudad De Totoras El grupo Gesapo El 24 de mayo Cumple 8 años Recién estaba Comunicando con Cristina Alonso Una de las integrantes Fundadoras de este grupo Estaremos hablando seguramente Con ella En los próximos En los próximos días Para conocer más detalles De todo lo mucho y bueno Que están haciendo Aquí en Totoras Otra cuestión Que ha generado repercusión Que la compartimos Este tema Del animal que apareció muerto En un terreno privado Vecinos avisaron A la municipalidad Fueron inspectores A ver la situación Personal municipal El animal ya no está Había aparecido mutilado Que es la foto Que se ve Se desconocen Las causas De la muerte Pero bueno Es una noticia Es una imagen Que por supuesto Generó cierta preocupación En los vecinos De la ciudad De Totoras Básicamente Acerca de la peligrosidad En el caso De que Las partes Que faltan Se utilicen Para Para el consumo Eso está Hay que aclararlo Y ojalá Que tengamos también La chance Tener más testimonios Al respecto Otra cuestión Que compartimos En el feo De nuestro canal Y que es algo Que quizás Se replique En otras situaciones En otros lugares En otras ciudades Circunstancias similares Por allí O no Pero es el tema De una carta Que subió Una persona Que conozco Que es Edgardo Castelli Que es socio De Atlético San Genaro Publicó En su muro Una carta Comunicado En realidad Donde dice Lo siguiente Señores Del Club Atlético San Genaro Comprendo Que yo Como papá He tenido Un atraso En el pago De cuota disciplinaria De mi hijo De cuota disciplina Perdón De mi hijo Cuatro cuotas Más mayo Que está en curso Entiendo Que la cobradora Me hizo una llamada Por teléfono Entiendo la deuda Con la disciplina Del club Entiendo Que la responsabilidad Es mía Y también entiendo Que el error Es mío Por olvido Lo que no comprendo Es como a un niño Que va al club A desarrollar Su deporte favorito Lo inviten A retirarse Del complejo deportivo Sin dejarlo practicar Con una nota En papel Sin firmar Donde dice Suspendemos Al deportista Comisión directiva Sin sello Ni firmas Por lo que La responsabilidad O culpa Si les gusta Es mía Por cuatro cuotas Más mayo Actual Si querés agregar No vuelvan a echar O invitar A retirarse Del club A un niño Por falla Del padre Dice este papá No saben Cómo siente Ese momento El niño deportista Y manden La nota Por escrito Al padre Y firmada Solo miraron Lo material Sin pensar En lo psicológico Y con esto No me saco Responsabilidad Al contrario Asumo mi error Y estaré más atento A la situación A Lo económico Con el club Ya está solucionado Tranquilos Esto escribió Edgardo Castelli Papá De un deportista Que por una nota Lo invitaron A retirarse Del club Esto ha generado También Muchas opiniones En nuestra Red social Nuestra página De Facebook A partir de esta De esta nota Del Del papá De este deportista De atlético San Genaro Esto lo publicó En los últimos días Y nosotros Por supuesto La compartimos Porque nos parece Que es algo Realmente Para Para reflexionar Una situación Donde Económicamente En este caso El padre Aduce una cuestión De olvido Se hace cargo De la responsabilidad Porque estamos En una situación Donde económicamente Hay muchos inconvenientes Para Saldar Para estar Al día Con todos los compromisos Con todas las responsabilidades Que se tienen En las familias Y el club Es una pata Por supuesto Importante Así que es un tema Para reflexionar Cada uno tendrá Por supuesto Su interpretación Pero a partir De estas reflexiones De este padre De esta historia Que relata En su muro De Facebook Contando una situación Puntual Se desprenden Por supuesto Muchas opiniones Con Cristian Fontana Hacemos todos los días Diario de Totoras Por la televisión local Nos encontramos Mañana Jueves Como todos los días Dos horas de información Habrá sesión Del consejo Mañana A las 9 de la mañana Sesión pública A las 10 Llega el Ministro de Economía De la provincia A la municipalidad A firmar el convenio Para el dinero Que llega a Totoras Para construir Pavimentos Esto ya Obra de pavimentación Esto ya Lo anticipó También en la entrevista En la conferencia El Intendente Horacio Carrebel Un dinero que llega Exclusivamente Para hacer Obras Que tengan que ver Con la pavimentación Urbana De la ciudad de Totoras Gracias por la atención Y hasta cada momento ¡Gracias! La espera Me agotó